Aquí les presento mi comida express que Lupita la Jarochita va a comer ahorita. No les presento todo porque esto ya lo he presentado, pero les quiero mostrar lo que voy a comer. Tengo aquí mi sartén, agregué mantequilla. Aquí tengo mis pechugas ya marinadas con sazón a ajo, limón, sal y sazonador. Aquí tengo mi pepino. Voy a hacerle un platillo bien super ligero, pero super rico. Lista mi mantequilla, ya que está derretida, le agrego la cecilla. Y ya aquí quedó lista como pueden ver, en este tazón, en este punto, que no quede tan dorada, que es suave, está muy rica. Y un chile toreado que no puede faltar. La retiramos, bueno, le apago primero la enchufa, la retiro del sartén, la voy a poner en mi plato. Ya tengo mi arroz blanco, mi chile. Mi arroz blanco yo lo cociné, así quedó delicioso. Solo con ajo y cebollita. Muy rico mi arroz blanco. Bueno, le voy a agregar pepinos. Ay, perdón, 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 perdón. Voy a agregarle jitomate, que es lo que me encanta. No, 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 no. Bueno, todo alrededor de mi plato. Al cabo de cuentas, al fin de cuentas es mío, perdón. Al fin de cuentas va a ser para mí. Aquí, ahí. Vamos a agregarle limoncito al jitomate. Y al pepino. A mí me encanta comer limón, acuérdense. Lupita Blo come mucho limón. Poquita sal nada más al tomate, porque ya mi arroz y la pechuga ya tienen. Creo que ni cae nada. Bueno, así es como Lupita Blo va a disfrutar sus alimentos en este momento. Gracias a Dios por permitirme compartirles lo que voy a comer. Espero y ustedes también estén disfrutando, desgustando sus alimentos. Provechito Dios me les bendiga. Donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Mis saludos para todos los que se suscriben a mi canal y siguen suscribiéndose. Los que comentan, los que ven mis videos, los que comparten. Muchos saludos de corazón. Un abrazo enorme, cariñoso, muy caluroso para ustedes. Hasta donde se encuentren. Y un beso a toda mi gente que me ve. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Y aquí seguimos. Provechito para todos los que están en este momento desgustando sus alimentos. Bueno, nos seguimos viendo. Adiós. Espero y les guste la Jarochita Blo de mi ranchito. Adiós.